Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Por fin os traigo el vídeo de decluttering, expulsado, ruinero, lo que queráis llamarlo En este caso lo que queráis llamarlo porque ya sabéis que expulsados son expulsados Ruineros son ruineros, decluttering es decluttering y decepciones son decepciones Os favoritos Bueno, el caso que ya sabéis que a mí me gusta por de vez en cuando Para afuera lo malo y para adentro lo bueno Y he hecho un decluttering, un limpiando mi... Cajón, ¿vale? Porque, bueno, os dejo abajo la cajita de información, ¿vale? Para que sepáis un vídeo, ¿no? De mi colección de maquillaje, de mi organización De cómo yo lo tengo estructurado y todo absolutamente Pero creo que voy a grabar porque ese ya es del año pasado, ¿no? Entonces yo creo que ya hay que grabar No veáis el cajón lo ligero que ha quedado Pero ligerísimo, vamos No que te tienes que ir buscando ahí todas las bases de maquillaje, no Tú lo abres y están ahí todos Ni dos capas, solo tiene una así Me he quedado con pocas Porque al fin y al cabo siempre he utilizado las mismas bases de maquillaje Y aparte, es verdad que como creadora de contenido Pues compro bases de maquillaje Para, ay, esto se me ha antojado ¿Qué pasa? Que como tú también compras en internet Y como tú también te equivocas de tono Y como tú también te queda oscura Entonces pues al final acabo utilizando mis preferidas siempre Para grabar vídeo, pues es verdad que utilizo a lo mejor por más, hoy y por tal Pero al final mi día a día utilizo las de siempre Las de mis preferidas Las que ya conocéis Y pues para qué seguir teniendo esto Si lo puede aprovechar alguien Hay algunas que están caducadas No os voy a mentir, no os voy a mentir Y yo sabéis que no miento Pero hay otras que obviamente ya no utilizo Y para que se pudran en el cajón Pues las expulsamos Por supuesto voy a intentar Que son 20 bases de maquillaje Entre bases de maquillaje y correctores Y os voy a explicar Os quiero explicar No quiero que dure más el vídeo de 20 minutos O sea que en un minuto Os voy a ir Y no solo el de clúter Y no, esta no la uso La tiro, la cojo No la tiro, la saco Sino que os voy a explicar Las propiedades más características De cada una de las bases de maquillaje De los correctores Porque como siempre digo El hecho que yo las pulse Porque sea específica para piel grasa Para piel mixta Para piel seca Para lo que sea Puede que tú estés buscando Esa base de maquillaje ideal ¿Vale? Entonces pues Es como también una guía de bases de maquillaje Yo creo que os puede gustar Porque si os estáis buscando Mónica, quiero una textura ligera Que sea low cost Que tenga de cobertura de media a alta Y de que sea de larga duración Pues aquí por ejemplo Pues la vas a encontrar ¿No? Entonces eso creo que está guay Y como siempre Todos los enlaces Los dejo en la cajita de información Y no me enrollo más Y empezamos Lo he estructurado muy bien Lo he estructurado muy bien Y va a ser la categoría de BB Creams Bases de altísima cobertura Bases de cobertura Media ligera Y corrector Lo primero Expulso Tres BB Creams CC Cream Y os voy a decir corriendo Esta la expulso Es de la marca Herborian Es una BB Cream Con ginseng Con una fórmula Con ginseng ¿Por qué la expulso? Porque Yo tengo los dos tonos Y el tono doré Es el que me queda Oscurísimo Entonces la expulso Porque está Nueva Y pues se la doy Yo que sé A alguien Esta base de maquillaje Tiene un precio elevado Es de 45 mililitros Cuesta 39 euros Pero la mini talla Que siempre os la recomiendo Si queréis probarla Cuesta 20 euros Que es de 15 mililitros Esta parte De Pues Unificarnos el tono Nos atenúa Arrugas Hidrata Tiene una textura ligera Y una cobertura Baja Media Y contiene un factor De protección 20 Yo en mi tono La utilizo poquito Pues también os lo digo Porque sabéis que a mí me gusta La base de maquillaje Más cobertura Pero esto obviamente Sí que no lo voy a utilizar Está totalmente nuevo Y la expulso Vamos con otra BB Cream Que expulso Esta es la iluminadora De Klairs Contiene un factor De protección 40 Vienen 40 mililitros Y esta Lo que hace Es unificarte el tono Por eso Es que yo Me maquillo No me maquillo Yo media cinta no De hecho Son las Son las 8 de la tarde Yo llevo maquillaje Desde las 9 de la mañana Y llevo una BB Cream Y ahora os voy a decir Cuál es Pero obviamente No es como esta Que unifica el tono Esta es iluminadora Y se adapta A todos los tonos De piel ¿Vale? No tiene ningún tono Simplemente se adapta Normalmente las CC Cream Y las BB Cream Se adaptan muy bien al tono Por eso tiene tan pocos tonos Y esta sí que sí Por ejemplo Va a la basura Porque una vez abierto Dura 2-3 meses Y la tengo desde Hace más de un año Aquí sinceridad absoluta Me ha caducado Pues me ha caducado La expulso porque no me viene bien el tono La expulso porque no me viene el tono Fin Esta por ejemplo Si está acabada O sea Una por el tono Otra la expulso porque me ha caducado Y otra porque está terminada Esta es de la marca 11 Vilas Factory Y es una base de maquillaje CC Cream De modo Cushion Cushion significa que Bueno aquí viene la esponjita Que ya no la he lavado Porque ya la voy a tirar Y viene aquí el producto Está totalmente seco Lo bueno es que podéis comprar el recambio solo Y me gustaba porque Pero esta no la utilizaba yo Como base de maquillaje al uso Sino como una prebase Te unifica lo que son Las manchitas Las pequitas Todo lo que tengáis Te unifica Y ya luego te aplicas un poquito De base de maquillaje Muy poca cantidad Porque te ha unificado el tono Y listo Y me ha gustado utilizarla Como prebase Porque te hidrata Y tiene factor de protección 50 Entonces me gustaba mucho Ahí venga protección sola Venga 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 Y entonces bueno La he terminado Por si estáis buscando este producto Que sepáis que Lo podéis comprar tal cual Y que si os ha encantado Puedes comprar simplemente Lo que es el recambio Eso de CC Cream Lo que os estoy diciendo Lo que os estoy diciendo A mi me gusta Ya sabéis que tengo La de It Cosmetics Tengo la de Misha Que es más antigua que es a Leo Y tengo esta Que es la de Sample Que esta es la que llevo Que parece totalmente Una base de maquillaje Y me gusta porque Me ha mantenido Durante todo el día La piel hidratada Bueno Me he estado refrescando Ya sabéis Los truquitos Que os deje aquí Pero es que me encanta Es la Crystal BB Cream Y es anti edad Y aparte de Pues unificarte el tono Dejarte Cubrirte ¿No? La base de maquillaje Tiene muchas propiedades Antiedad Entonces esta Me encanta Y yo la recomiendo Yo por ejemplo Utilizaría esta De estas tres Me quedaría con esta Como si casi no había cumplido Mi objetivo Vamos ahora Con las bases de maquillaje De altísima cobertura De XX Revolution Ya la expulso Número uno Porque no la utilizo Número dos Porque me acortona muchísimo Esta es una base de maquillaje Aparte Lo dije En la review Cogiste esta base de maquillaje De los productos De X Y no me gusta Porque una vez abierto Dura seis meses Yo no sé si se resecará No lo sé La textura Es muy densa ¿Vale? Tiene muchísima cobertura Eso no lo podemos quitar Es cemento armado Es mate Y reseca la piel A lo largo del día ¿Vale? No es como Yo que me llevo maquillada Desde las nueve de la mañana Que casi van a ser Doce horas que llevo maquillada No noto la piel reseca Es que puedo durar Otras veinte horas maquillar No, no En realidad estoy tratando De ducharme Y desmaquillarme Pero es eso Vamos con la Double Wear En este caso La Nude ¿Vale? Yo he tenido la normal Que me gusta muchísimo Y esta es la Nude Esta es Estilauder Y esta La expulso Simplemente por el tono Porque esta me la enviaron Y es en el tono 3 C 2 Y tú dices Bueno Mónica Ajustala Ya sabes que tengo aquí un vídeo Y un post De productos para aclarar Y oscurecer la base de maquillaje Pero es lo que os digo Teniendo 7000 bases Yo tengo prisa Os quiero grabar un tutorial de maquillaje Me voy a liar A se mezclan Pues no Por el final La he dejado No la utilizo Y para que se caduque ahí Pues sinceramente Se la doy a alguien Es muy buena base de maquillaje Se gusta la Estilauder La Double Wear normal Pero Os pesáis que tenga tanta cobertura Esta sigue teniendo igual de cobertura Pero la textura es Súper, súper, súper ligera Es totalmente Ve muy, 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 muy ligera Y el tono es que Me queda súper, súper, súper Mega oscuro Entonces eso Textura ligera Alta cobertura Larga duración Larga duración Y es flexible Y contiene un factor de protección 30 Yo si se me acabaron Todas las bases de maquillaje Y tuviera que reponer Pues esta por ejemplo La vería muy buena opción Pero No es el caso Así que Pues para alguien Que sea 18 tonos Más Morenita que yo Vamos por una base de maquillaje Que expulso de la colección Pero la adoro Y es simplemente La 24 horas Foundation de Mina Y esta la expulso Simplemente por el tono Porque la marca me envió Dos tonos Diferentes Y acertó en uno Y el otro no Yo expulso el tono 639 La expulso Porque está Casi nueva Solo hice los swatches Cuando me llegaron Porque me gustaba Los swatches Y mi tono Mi tono Es el 633 Que la utilizo muchísimo Pero He repuesto Un tono más bajito Porque me queda bien Pero me queda bastante subidito Y he repuesto El tono Que ya estoy Me he olvidado El tono más bajito El 627 Que no se diferencia mucho Pero yo ya si lo noto Yo ya si lo noto Entonces ¿Veis? Es una chispirrina más clara Entonces si sois más o menos como yo No la he probado todavía Pero bueno Yo recomiendo este tono Y si no pues el 633 Que es el que me habéis visto Siempre tanto en Instagram Como aquí Y eso La expulso Simplemente por el tono Pero que es una base de maquillaje Que es flipante La duración que tiene Larguísima la duración Tiene altísima cobertura No te deja la piel reseca Te deja un aspecto natural Mate No sé Me encanta esta base de maquillaje Pero esta La expulso por el tono Pero vamos Que gustarme Me gusta Una mijita Pasa exactamente igual Con esta base de maquillaje Esta ya la expulso Es la Full Cover Foundation De Belle Hipoallergenic Y expulso esta Porque es el tono 4 Que es el más oscuro Mi tono es la base del 3 De hecho esta base La he sacado De estos De productos terminados Y tengo Una reposición Creo que ya es la cuarta Como os digo O sea Es que a mí Si a mí me gusta una base de maquillaje Aunque tenga muchas bases De maquillaje Al final me acabo Reponiendo mi base de maquillaje preferida Este es el cuarto bote Esta está terminada Y yo expulso el 4 Tiene altísima cobertura Larguísima duración De verdad Lo de Full Cover Foundation Es Full Cover O sea Es totalmente cobertura Y Long Lasting Es de altísima De altísima Duración Ya sabéis Es low cost Contiene 30ml Es cruelty free Acabado mate natural Evita que se reseque Suaviza la piel Y para el génica Sirve para las pieles Que estén irritadas O con acné O con rosácea Porque es de la línea De para el génic Y bueno Esta aunque la expulso Porque sabéis que no es mi tono Me queda súper oscuro De mis bases preferidas De aquí De todas las que voy a sacar De que expulso Mi preferida Son en la de mine La Full Cover De Belle Entonces me encanta Y por último De altísima cobertura Expulso esta Esta es también de Belle De la línea de Polergenic Pero es en stick Es verdad que es muy fácil Yo la expulso Porque ella lleva muchísimo tiempo Supongo que estará caducada De hecho Me encantaría deciros Que tono llevo Pero no O sea es imposible Porque está totalmente borrada La llevo desde hace muchísimo tiempo Y esta base de maquillaje Deja también un aspecto Mate natural Pero es verdad que lo recomiendo Para las pieles normales A grasa Porque evita los brillos A pesar de que sean stick Previene los brillos Deja un aspecto natural Que a ti te gusta ¿No? Tú tienes la piel grasa Y te gusta el aspecto natural Corrí en perfecciones Y bueno Tiene el sistema automático Que no tienes que ni que sacarle punto arena Que lo giras Y lo puedes volver a bajar Y está disponible en cinco tonos Y de verdad que ojalá Os pudiera decir Que tono es Si la vuelvo a reponer Pues lo escribo aquí Lo tatúo ¿Vale? El tono Pero supongo que será el 3 Porque yo más o menos de Belle Casi siempre tengo el tono 3-4 Si la base de maquillaje de Belle Tiene seis tonos Soy el 4 Y si tiene cuatro tonos Soy el 3 Más o menos Para que os hagáis una idea Y por último De base de maquillaje Voy con tres bases de maquillaje Que las expulso Porque bueno Cada uno tiene su porqué ¿No? Pero son de cobertura media Ligera media alta Es decir Que son modulables Coberturas bajitas ¿Vale? La de L'Oreal La True Match Este es un claro ejemplo De Oh Quiero probar esta base de maquillaje Porque la estoy viendo mucho por ahí ¿No? La marca no me la envía Yo cualquier cosa que quiera De esto Pues coge y me lo compro Si no me lo envían No la voy a pedir ¿No? ¿Me entendéis? ¿No? Yo no soy así Pero estoy viéndola mucho por ahí En realidad quiero probarla Voy a comprarla Tiki, tiki, tiki ¿Qué tono seré yo? El maimilla más o menos Pim, 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 pim Oscurísimo Oscurísimo Y mira que me gustaría probarla Porque pone Yo que sé Que te deja la piel Que tienen pigmentos Perfeccionadores de la piel Y deja un acabado natural La cobertura ligera media Pero que la utilizo Un par de veces Porque la cobertura O sea El tono me queda súper oscuro Entonces Que sí Que la podría dejar ahí Para mezclarla con mi oscurecedor de bases O mezclarla con otra base Pero al fin y al cabo Siendo realista Lleva ahí un montón de meses Y no la he utilizado Y porque me voy a por las que Me quedan el tono exacto Entonces bueno La expulso Y se la doy a alguien Que de mi familia Que tenga el tono más oscurito que yo Pero es eso Que a mí me hace mucha gracia Cuando me escribí Y me dicen Mónica Que tono pido por internet Y yo pues cuando lo sepa Me lo dice Porque a mí me pasa lo mismo Me da mucho coraje Pero bueno Es lo que hay Hay que regalar Es verdad que muchas veces O sea he ganado He arriesgado en el tono Que he pedido Y he ganado Me he dicho yo El tono clavado El tono clavado Pero la verdad Que la mayoría de las veces Me equivoco Por eso tengo Estos productos de aquí Y los utilizo Exactamente igual Con la Healthy Skin Harmony De Max Factor El tono que yo tengo aquí Es el beige El 55 Igual Me queda súper súper Mena oscura La he utilizado un par de veces Una muy buena base de maquillaje Pero al final La expulso ¿Vale? Hago el de clútering de base Por eso mismo Porque no la uso Porque no es mi tono Que eso es que quiero Que os quede presente Que es que Que soy creadora de contenido En el sentido De que yo Si soy tú Si soy tú Que estoy en tu casa Si esta base de maquillaje Te queda oscura Pues yo no la expulsaría La voy mezclando Con una base de maquillaje Eso es lo que hace mi prima Laura Que de aquí te mando un besazo Que cuando yo a lo mejor Le doy una base de maquillaje Hay veces que se acierto En el tono que ella tiene Pero hay veces que no acierto En el tono Entonces Ella me dice Mónica No te preocupes Que yo la estoy mezclando Con una que me queda más oscura O con una que me queda más clara No te preocupes Y yo Ay perdona hija La próxima vez te doy un tono tuyo Pero Ella lo que hace es eso Lo mezcla con otra base de maquillaje O con un aclarador De bases Pero Yo sinceramente Pues al final No No lo utilizo Y para que esté aquí Pusado de mi prima Laura Que es seguro que este es su tono Y por último Una que sabéis Que Cuando la vi Y la probé Y yo dije No me va a gustar O sea No me va a gustar Porque si Os enseño siempre Que mis bases de maquillaje preferidas De Belle Son las de altísima cobertura Como me va a gustar esta Qué buena base de maquillaje Porque Lo que te digo Te deja un aspecto muy natural Tiene una cobertura Súper 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 Ligera ¿Vale? Es como si no llevaras nada Simplemente te perfecciona El tono de la piel Pero yo lo que quiero Es que Me deje un full cover Sobre todo Porque yo siempre Me suelo hacer Maquillaje potente Y a mí Personalmente No me gusta Unos amados muy potentes Y una piel No perfeccionada Porque tengan manchitas Porque tengan lo que sea Son gustos ¿No? Como son gustos Pues la expulso Esta es Para pieles secas Si tienen la piel grasa No te la recomendaría Para nada Y esta es verdad Que la expulso El tono 1 El tono light Por el tono Porque me queda Súper Súper Oscura O sea Súper clara Y lo que le digo Pues mira Para mi prima Le deje estas dos Y que se vaya mezclando ¿No? Porque una clarísima Y otra oscura Pero He dejado de todas formas En mi tono Por si un día Me levanto Y me apetece Una base de maquillaje Muy ligera Que lo dudo ¿No? Pero bueno Todo se andará A lo mismo Me doy un porrasillo En la cabeza Y se me quita La tontería De cubrirme La cara entera ¿No? Pero bueno Yo la dejo ahí Por si acaso Pero expulso el tono 1 Porque es súper oscuro Ya me da el golpecito De la cabeza Porque es súper claro Y vamos con los correctores Que expulso también Expulso Este El Soft Cream Concealer Que es un corrector De Belle En modo tarrito Tiene altísima cobertura Pero es verdad Que bueno Esto una vez abierto Dura 12 meses A un corrector esto es mucho Pero lo tengo ya Desde hace muchísimo tiempo De hecho Os lo enseñé en el canal Todos los tonos Y tal y cual Y lo tengo ya Desde hace muchísimo tiempo Pero es un corrector cremoso De muchísima cobertura Perfecto para las pieles secas Para la zonita seca Y mi tono es el 2 El 2 y el 3 Que tiene unos tonos muy raritos Pero el 2 y el 3 Expulso también Porque si este era antiguo Y caducado Este no os quiero ni imaginar Que es el Wet n Wild De Wet n Wild El Photofocus De hecho Tenía dos Uno lo terminé Y este pues se quedaría Y el pobre Y total Que me ha caducado ya Que ya no me lo he hecho Porque ya Como siempre os digo Huele amoníaco Y eso que una vez abierto Dice que dura 18 meses Pero yo creo que es verdad Que lo tengo hace más De 3 años Imaginaros Puede ser No lo sé Ahora no me acuerdo Pero bueno La verdad es que es una Ah eso Y este no lo utilizaba Por eso tenía dos Porque es verdad Que cuando voy a las tiendas Sí que pillo dos O sea No sé por qué No sé por qué En internet no compro dos Bueno Porque los conectores eran baratos No me voy a comprar Dos bases de maquillaje de L'Oreal Que son 20 euros 25 no Este lo tiro Porque es el medium peach Y aparte de que está caducado Y tal Es súper oscuro Expulso por el mismo motivo Que la base Vale Su amiga El corrector En el tono 02 De hecho deciros Que no sé por qué Pero el corrector Me flipa Tiene muchísima cobertura A diferencia de la base De maquillaje El corrector Juice Free Que es de la misma línea A mí me encanta Lo he dejado solo Mi tono Expulso este Porque aparte Claro Me encanta Porque tiene muchísima cobertura Y segundo Porque claro Al ser para pieles Específicas Para pieles secas Esta zona Por quiera que no Un poquito Yo personalmente A lo mejor la tengo más resequilla Y me viene muy bien Porque no me marca las arrugas Entonces Expulso este Pero me quedo mis tonos El dos El dos lo expulso Vamos con otro corrector De hecho este me acuerdo Que me lo compré En el aeropuerto El año pasado El año pasado no El otro El infalible More Concealer Porque estaba súper barato Estaba hasta de moda Que era súper Megapotente Una altísima cobertura El cepillo súper gordo Como el de Shaped Up El de Tar y eso Y lo vi en el aeropuerto Y digo Pues me lo voy a comprar Que sabéis que en el aeropuerto Más o menos Valen las cosas más baratitas Y Y mirad que allí lo probé Lo soché Pues nada Me trae un tono Súper oscuro Suena desastro Así es que yo no sé Ni cómo confiar en mí Me trae El 331 El latte El café El café chocolate Y efectivamente Ya lo expulso Porque O sea Me queda súper Mega oscuro Y no lo utilizo hoy Y es muy gordo Para que ocupe Mi caos Me pido el chiquitito De correctores Que en los correctores Los tengo ahí En una cajita chiquitita Y me ocupa muchísimo Y eso Me queda súper oscuro Y tiene una cobertura total Es decir Si tenéis ojeras Que os llegan hasta aquí abajo Esto te lo cubre La Mónica del pasado Lo recalca Oscuro Oscuro Oscurísimo Oscurísimo Expulso Dos de Catrice Y tú dirás Mónica A ver si tú corres Uno de tus correctores preferidos Efectivamente Pero porque uno Simplemente está Terminado Vale Le he quitado La cosita esta Con el Con el cuchillito Y este Veis Esto es lo que yo Le quito Con un cuchillito Y este es que no lo utilizo Porque de Catrice Me compré todos los tonos En plan Venga Voy a probarlo Y este no lo utilizo Que es el 005 El light natural De hecho Lo utilizo alguna vez Que otra Cuando he probado Por ejemplo Este Porque quería probarlo Y digo Bueno Pues voy a echarle Una gotita De este Pero al fin y al cabo No os puedo decir Que dura muchísimo Porque al final Estoy mezclando Dos correctores Que no tienen nada que ver Me entendéis Entonces claro Yo mezclar Las puedo utilizar Aquí en mi casa Pero yo a lo mejor Luego salgo Y me dicen Mónica que correctores lleva Y yo Ostin Llevo una mezcla De dos o tres correctores Entonces El 005 005 Lo tiro Porque me queda Súper claro El 015 Que es el honey Es el que he terminado Termino muchos Termino Si ven mi video Pero tú he terminado Termino tanto el 020 Como el 015 Porque alterno los dos Porque tampoco Tienen mucha diferencia Y en función también Del tonito que me ponga Yo a la base de maquillaje Pues me apetece Utilizar uno u otro Pero bueno Este digamos Expulsado Porque lo he terminado Y por No Y por último Tres Voy a empezar Con el del Mercadona Compré el famosísimo Corrector fijo Y cubriente De Deli Plus Porque por recomendación Pues yo sé Porque por haceros una review De hecho tenéis review En el canal de este Y al final no lo utilizo Porque es más seco Que la Mojama Es fijo Es fijo Y con eso os quedáis O sea es fijo Fijo Pero fijo Que te marca todo Hasta todo Y cubriente al máximo ¿Vale? Entonces el típico correcto Es este Que te cubre mucho Pero que te reseca muchísimo La zona Y al final Pues no queda A mí no me gusta Entonces los pulso Este es el tono El 04 Yo no sé si ni lo siguen vendiendo También os lo digo De Primark Este porque está terminado Este siempre os lo recomiendo Lo que pasa que ya Llevo muchísimo tiempo Sin ir al Primark Y menos mal que compré dos Pero creo que los dos Se han terminado No lo sé He terminado mucho de este El My Perfect Color Es un corrector líquido De Primark La verdad es que es maravilloso Tiene una cobertura media Media alta Y contiene vitamina C Y aloe vera Te cubre muy bien Dura bastante bien ¿Vale? Para costar dos euros Dos, tres euros Y dura Y cubre bien Y te mantiene la zona Más o menos Hidratada Irritada Hidratada Este tono es el Cool Sand Pero también tengo otro El Nude Beige También Y este me encanta La verdad es que si vais a Primark Y lo veis Que no sé si estará ya todavía Os lo recomiendo Porque está bastante bien Para el precio que tiene Y este sin embargo Pues lo compré Para digo Ay, me gusta tanto El My Perfect Color De Primark Que voy a comprar El Ultra Longwear De Primark Pero Este es como el típico De L'Oreal El Shape Tap Este que tiene Muchísima, muchísima cobertura ¿Veis? El cepillo es que Es una copia carca Y le pasa lo mismo Bueno, es que me lo compré Súper oscuro Yo no sé, de verdad O sea, yo soy una desastra Tanto comprando por internet Como comprando en físico No sé ¿Será por las luces? Yo que sé lo que pasa No sé lo que me pasa O la gente que a mí Yo me agobia mucho la gente Y yo digo Pues te cojo este Cojo este Y me voy El tono es El Light Beige Que en teoría debe ser clarito Pero me queda súper oscuro Y bueno Aparte es que no lo utilizo Por eso Porque también me reseca mucho La zona Yo creo que estos Los Ultra Longwear Están hechos para Yo qué sé Para niñas de 15 años No lo sé Pero No sé Ya me diréis Si vosotros la habéis probado Y os gusta Y listo familia Estos son todos los Correctores y bases de maquillaje Que he expulsado Como veis Hay algunos terminados Bien por mí Hay algunos caducados Mal por mí Hay algunos expulsados Hay algunos ruineros Hay algunos Bueno, en realidad ruineros no hay No sean malas, Mónica Ruineros no son muchos Bueno, sí es Sí es ruineros Como siempre Todos los enlaces Los dejo en la caída de información Por si después de ver Visto el vídeo Tú dices Pues me ha gustado Voy a probar la base de maquillaje Esta que ha dicho A ver que esto no va a japichar Y todo lo dejo en la caída De información Como siempre Si te ha gustado No te olvides Por favor darle un like enorme Que yo ya lo vea Y déjame en comentarios Si has expulsado Algunas de las bases de maquillaje Si te gusta alguna de las bases Que yo Que yo he mencionado Bueno, hay favoritas Hay mío también Lo que pasa es que Me he equivocado en el tono Déjame lo que quieras En el comentario Que ya sabéis que yo siempre contesto Que pues yo que estoy Pues así vamos hablando Que no solo salga yo aquí Como una loca Y vosotros me veáis Sino que haya un poquito De conversación Que para eso somos aquí Una familia Y nada más Que yo aquí me despido Y nos vemos La semana que viene Con un nuevo vídeo Os mando un besazo enorme Mua